arranca cariaca levanta el centro cariaca al área busca yodra se equivocó la que no está 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 GOOOOOL 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 declara el polé Leo querido te sacaste la mufa papá por fin se dio por fin entró ese maldito cuero dentro de las redes el un grosero error de Caribe que quiso despejar la pelota se equivocó le cambió la trayectoria y se la dejó servida a Leo que entró para empujar al covacío arco desnudo para cortar su mala racha personal y entró en el grito sagrado para que todo Claypole sea un puño apretado Claypole 1 español 0 y y Gracias.